Vamos a hablar de misterios, vamos a hablar de esoterismos, vamos a hablar de aventuras, una novela muy especial, La secta secreta de Horus, de Vicente Crespo, que ha sido publicada por Araña Editorial. Vicente, bienvenido a la Feria del Libro de Valencia, a los jardines de viveros. La secta secreta de Horus. Cuéntanos qué encontramos aquí, en estas tripas de este libro. Pues es la historia de un niño valenciano, de Valencia, que vive cerca de la Alameda, y que se encuentra en una estatuilla en el río de Marfil, que es un faraón. Eso lo lleva hasta Egipto, y en Egipto es la trama con una niña que conoce, o de una chica más bien, que son de 14 o 15 años, y van avanzando en la trama en la búsqueda de las tres estatuillas que dicen que dan un poder especial. ¿Cómo se te ocurrió la historia? ¿Tú eres un apasionado por Egipto? No, yo empecé, sí, a mí Egipto me ha gustado de toda la vida, pero le escribí hace muchos años, a mi hijo mayor, que no ha podido venir, un libro sobre Egipto, y entonces pues, no sé, Egipto es muy esotérico, tiene muchas cosas raras, aparte de cosas que he visto en Egipto, que me han dejado, que no las entiendo, de las que me atraen. Claro, pero para eso está la hermenéutica, para poder descifrar. Yo pretendía una historia que de alguna manera sea vivible por un chico de 15 años, y por una chica de 15 años, no sea una historia de esas que dices, tendrá que ser un héroe para poderla vivir, no, un chico con cierto rojo y con cierta inteligencia la puede vivir. Oye, ¿cuál fue la chispa, el momento de decir, bueno, tengo la historia, ¿cómo te la encontraste la historia? ¿La historia te encontró a ti o tú la encontraste a él? Yo te lo explico, a mí, siempre que he escrito, me ha aburrido conocer el libro de principio o fin, porque es como rellenar un cuestionario, yo sigo poniendo palabras. A mí se me ocurrió el capítulo 1, y cada vez que acababa un capítulo, me inventaba el siguiente. La complicación es que son tres historias que confluyen en una, y hacerlas confluir, que confluya, claro. Tienes que hacer mucha arquitectura. Sí, pero que es capítulo a capítulo, no es un esquema de un libro que luego desarrollas, sino que es cada capítulo que acababa, pues el momento que te cogía y cómo te cogía, hacia dónde veías que el libro podía ir para ser interesante y ser divertido, que es lo que pretende. Aparte de enseñar, porque todos los monumentos son reales, todas las calles son reales, y tiene muchos datos sobre el Antiguo Egipto, como la igualdad de los hombres y las mujeres, las medidas, en fin, tiene mucho dato que se aprende también del Antiguo Egipto. Una lección de historia. También. Es más, quien corrigió el libro lo tiene como un... dentro del género también... Histórico. Oye, ¿qué valores has querido transmitir con la secta secreta de Horus? Pues yo creo que especialmente transmite el de la amistad, el del amor, que surge por un primer amor, el de la igualdad de chicos y chicas, porque tanta voz tiene él como ella en la aventura, no hay ninguno preeminente, la fidelidad a una idea, en fin, los valores que yo creo que son básicos en una persona para ser persona. Oye, hay unas ilustraciones preciosas, bellísimas. Sí, divinas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo en las ilustraciones y quién es el autor. Pues eso es, gracias a David Redondo, gracias realmente a Julia de la Rúa, que está ahí, que es quien lo buscó y quien me dijo Vicente, él es un gran dibujante del Tena Sara y lo dirigió ella. Preciosas, bien dirigidas. Hombre, y también dirigidas, eso y lo demás, yo la quiero un montón, la Julia y lo sabes. Oye, ¿habrá continuidad? Sí, el libro tiene éxito, sí, está escrito en la siguiente parte. O sea que ya la tienes. La mitad del siguiente libro, no, la mitad solo. Ya la tienes ahí en la cocina. La mitad solo. Y seguimos con la secta secreta. Bueno, tengo algún libro más que no he intentado editar. Pero digo, digo, esta aventura, esta aventura de este niño valenciano. Sí, pero vamos, el libro que busca es un poco el esoterismo de Egipto. El trozo del libro que haya escrito, como continuación, si la hay, verse sobre las líneas ley, que no las conoce casi nadie, que son como las líneas energéticas de la Tierra y los círculos mágicos de los hombres primitivos. Pues mientras llegamos a esas líneas y a esos círculos mágicos, nos quedamos con la secta secreta. Claro, sí. Vicente, un placer haber hablado contigo. Mucho éxito con el libro. ¿Te importa si mis niños salen en algún momento conmigo? No, pero vamos a decirle que suba. Por favor, un aplauso. Es que es el orgullo del padre. Bueno, bueno, bueno. Además que los tengo guapetones. Los tienes guapetones, oye. Muy bien, un aplauso. Ahora que se esperen aquí con nosotros. Ahora esperen un poquitín. Ya vamos a despedir todos juntos, ¿no? Claro, hombre. Que lean el libro. Hombre, claro. Que lean el libro todas las personas que nos están viendo ahora. Exacto. Y, bueno, no hay mejor recomendación que la hagan ellos. Que venga aquí. Ponerse ahí. ¿Por qué hay que leer este libro? Pues, no sé, está muy chulo y va mucho de aventuras. Y si te gusta eso, pues es especial. Pues ya está. Ya está. Vicente Crespo, un placer. Mucho gusto.